Vamos a recibir ya a nuestra primera invitada, la tenemos en la línea telefónica, se trata de la abogada de mexicanos contra la corrupción, Eugenia Castañeda, con quien vamos a platicar sobre la impunidad del problema, perdón, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, vamos a platicar sobre el problema de corrupción en el sector inmobiliario y las acciones para reducirla, donde también, por cierto, hay impunidad. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros en Contexto, saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Buenos días Marcela, buenos días Juan, buenos días para todo tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario, y gracias por mantenernos informados sobre lo que ustedes vienen haciendo en mexicanos contra la corrupción y la impunidad y recién han presentado pues esta situación que sabemos existe, pero también sabemos está cargada de conveniencias y de hacer como que no pasa nada y de voltear la cara por parte de los funcionarios y dejar que haya esta corrupción, que la verdad es que nos está pasando una factura muy alta. Totalmente de acuerdo Marcela. La verdad es que nosotros, los mexicanos, sostenemos que el problema de la corrupción en el sector inmobiliario, como bien comentas, tiene dos responsables, tanto desarrolladores como autoridades. Es por lo mismo que iniciamos ya desde principios de 2017 nos dimos a la tarea de hacer un análisis y poder tener un primer acercamiento a cómo se ve la corrupción en este sector. Este sector es muy importante, moviliza trillones de dólares en el mundo y no nada más en el mundo, en la construcción implica cuatro por ciento del PIB de la Ciudad de México. Entonces no es cualquier cosa y además, como lo hemos venido comentando, la corrupción en todos los tamaños de todos los sectores es gravísima, pero la corrupción en el desarrollo inmobiliario toca la vida de las personas de una manera muy especial y forma parte de la historia de una ciudad. Es por lo mismo que nos dimos a la tarea de hacer una investigación y ver desde la perspectiva de los desarrolladores cómo se ve esta corrupción, cómo funciona y cómo opera. Exacto. ¿Dónde está estos hilos finos que luego hacen tan difícil que han tejido, por supuesto, las inmobiliarias que son de carácter nacional e internacional? Ya hemos visto, por ejemplo, como Odebrecht o como como algunas otras tienen una presencia en todo el mundo prácticamente. Y y cómo cómo han tejido esta correlación entre los funcionarios y y las inmobiliarias de tal suerte que en este instante este pues todavía es muy difícil que se le adjudique y y sobre todo que se le haga pagar a alguien que ha entrado en el terreno de la corrupción por este motivo. Por supuesto, sí, lo que vemos es una colusión total entre autoridades y desarrolladores. Nosotros en el estudio está enfocado a desarrollo urbano en la ciudad de México. Entonces realmente no el análisis no cubre estas grandes obras como las que se hizo con Odebrecht, estos contratos millonarios de licitación pública. No estamos un poco más enfocados al tema de desarrollo urbano y a este tipo de de tramitología o de permisos que hacen que una ciudad crezca de manera desorganizada y y sobre todo pues dañando a los a los vecinos y a los ciudadanos. Bueno, en la presentación, ¿qué fue lo que destacó de los datos que ustedes aportaron en relación a esta investigación? Pues mira, en los datos más relevantes que nosotros descubrimos es que de de todos los entrevistados, noventa y cuatro por ciento de los desarrolladores han sido víctimas de corrupción, ¿no? Esa cifra pues es altísima. En cuanto hicimos una encuesta donde hicimos de la escala de cero a cinco, siendo cinco el organismo más corrupto. Las alcaldías, antes delegaciones, salieron como las autoridades con más percepción de corrupción y cuando nosotros hacemos un sumo a estas alcaldías, hoy tenemos que la Gustavo Madero es la más corrupta, seguida por Álvaro Obregón, Guajimalpa y después por Benito Juárez. De igual manera, también nosotros estamos evidenciando que el trámite más propenso a la corrupción es el del registro de la manifestación de construcción, que es ya el último trámite que los desarrolladores tienen que hacer para poner la primer piedra en sus obras, ¿no? Claro. En este trámite pueden gastar entre dos y quince millones de pesos en soborno. Y en caso de resistirse a cualquier tipo de pago extraoficial, esto puede implicar retrasos entre seis meses y dos años de su obro y en muchos casos, pues, indefinidos si no se den a estas extorsiones, ¿no? Claro. Hay un tema que tiene que ver con la obra pública y las licitaciones, que muchas veces las licitaciones son nada más como para cumplir un requisito y no necesariamente para obtener la mejor propuesta, desde el aspecto técnico e inclusive económico. ¿De qué manera se pudiera controlar esto? ¿Hace falta más legislación? Creo que tocas un gran tema. Creemos que muchas veces nuestra legislación no es el problema, sino es la forma en la que se aplica, ¿no? Tenemos muy buenos marcos reguladores en varios sectores, pero cuando tú ves la realidad, existe una ambigüedad total entre lo que dice la ley y lo que efectivamente está pasando. Claro que creemos que las licitaciones son un mecanismo ideal para poder asignar contratos públicos, ya que de lo contrario estarías cometiendo decisiones sumamente importantes a la discreción de un grupo de funcionarios, lo cual podría dotar de imparcialidad los procesos, ¿no? Y de estos favoritismos que tanto nos vienen aquejando. Entonces, no es perfecto el sistema de licitación, pero la alternativa que sería una adjudicación directa, pues también vemos con mucho más riesgo, ¿no? Sí. En la Ciudad de México tienen un problema particular, ¿no?, que es en cuanto a la construcción de vivienda específicamente, ¿no?, que son los usos de suelo. Y ahí también tengo entendido que hay una beta de corrupción infinita. Sí, definitivamente. Somos una ciudad que estamos creciendo a un paso acelerado y nuestros programas de desarrollo urbano en muchas alcaldías no han sido actualizados en los últimos veinte años. Entonces, lo que se ha ido creando es un esquema de excepciones, excepciones a la regla general, lo que nos ha dado como resultado un marco jurídico sumamente complicado que incita a la contratación de gestores, lo cual evidentemente incrementa la probabilidad de corrupción. Además de que existe mucha confusión, se presta a utilizar criterios personales o institucionales para otorgar o no este tipo de permisos o licencias especiales que básicamente son excepciones a la regla general, porque la regla general no está actualizada a las necesidades ni a la realidad de nuestra ciudad, ¿no? Eugenia, hay algo que luego nos inquieta, ¿no? Se hacen esfuerzos especiales, hay todo un equipo multidisciplinario de investigadores para sacar las conclusiones y presentar los resultados de los informes. Y luego, ¿qué pasa? Ustedes han venido poniendo sobre la mesa temas que son importantísimos de atender para el país. ¿Y qué pasa, Eugenia? Pues mira, respecto a lo que hace este estudio, nosotros estamos proponiendo recomendaciones tanto para el sector público como para el sector privado. Bueno, nosotros buscamos acercarnos, la segunda fase de este trabajo es acercarnos a las autoridades locales para presentarles este estudio y ponernos a su disposición para poder apoyarlos en lo que se necesite para que estas recomendaciones puedan convertirse en una realidad. De igual manera, los desarrolladores, sobre todo a través de sus cámaras, de asociaciones, que es la forma más natural de organización de un sector con tantos jugadores, proponerles y platicarles estas alternativas que nosotros les estamos poniendo sobre la mesa para que se pueda reducir la corrupción. Desafortunadamente, como dices, somos una organización donde nuestra tarea es señalar problemas y proponer soluciones, pero desafortunadamente la voluntad política está fuera de nuestras manos. Exacto. Bueno, nos viene pasando de manera muy frecuente esto. Eugenia, pues nosotros le vamos a dar el seguimiento y ojalá que pudiera extenderse. Yo sé que es muy pretencioso, muy ambicioso a este ámbito de investigaciones al resto de la República, porque ahí está la veta de la corrupción en la construcción. Claro. Bueno, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Eugenia, por tu presencia con nosotros aquí en Contextos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Encantada.